Cuba Información Se ha publicado hace unos días en la prensa corporativa internacional en diarios como The Washington Post, incluso El País y otros medios internacionales no precisamente ubicados en la izquierda política un informe y varios noticias, reportajes acerca del Instituto de Tecnología de Massachusetts el MIT, una institución universitaria muy prestigiosa en el mundo acerca de las últimas elecciones presidenciales de octubre del año pasado en Bolivia acerca del supuesto fraude que denunciaba el equipo de expertos de la OEA de la Organización de Estados Americanos, etc. a partir del cual se montó toda una estrategia que acabó en un golpe de Estado en el exilio del presidente Evo y muchas más cosas, 35 muertes por represión policial y militar persecución a cargos electos, a exministros y por ejemplo la inhabilitación como posible cargo público siquiera elegible al propio Evo Morales y a otras personas Evo Morales quería presentarse en estas elecciones que vienen ahora al Senado bueno, pues no puede y lo que dice este estudio, esta investigación y ya es la cuarta que lo corrobora y que dice exactamente lo mismo es que defraude absolutamente nada que la OEA lo que hizo fue realmente hacer el fraude cuando denunció supuestamente irregularidades, etc. lo que dice es que no existe posibilidad de probar que hubiera este supuesto fraude que los resultados son absolutamente previsibles que no hay evidencia alguna de anomalías que pudieran trastocar, digamos, la evolución del conteo electoral etcétera, etcétera incluso acusa a la OEA directamente de las propias, de sus propias irregularidades bueno, pues vamos a volver a un tema del que hemos hablado en esta tertulia pero ahora con la novedad de que ya las elecciones presidenciales repetidas están a la vuelta de la esquina en mayo y con la novedad también que esto se publica incluso en la prensa corporativa internacional Buenas noches Buenas noches Sí, yo creo que habría dos cosas a tener en cuenta por una parte el hecho de que el Washington Post nuevamente publique una cuestión como este tipo pero sobre todo teniendo en cuenta que fue uno de los soportes para todas aquellas personas que alegaban fraude es decir, el Washington Post también tiene ahora esa versión de bueno, vamos a sacar adelante vamos a sacar este estudio a la luz con total libertad pero sin tener en cuenta que en realidad antes ya había hecho un trabajo de socavar mediáticamente la credibilidad de las elecciones bolivianas con lo cual, bien, rectifica tu postura previa y el mal periodismo que has llevado a cabo antes esa parte parece que se obvia por lo tanto, yo creo que también desde ese punto de vista tenemos que tener en cuenta como los grandes medios internacionales y sobre todo estos que tienen la capacidad de movilizar un montón de otros medios más pequeños dentro de otros estados tienen una responsabilidad muy grande y es algo que ya lo habíamos comentado en mesas anteriores pero me parece que aquí se hace muy evidente porque hasta cierto punto parece que la verdad ya no importa y aparte no es que ya no importe sino que directamente se puede burlar de ella de alguna manera porque un día digo una cosa un par de meses después me desmiento y no pasa nada porque directamente esta segunda parte no va a tener el eco mediático que tuvo el primero y sobre todo no importa no digo por ello dejar de reivindicarla no para nada pero sí a la hora de hacer el análisis hacer el análisis sobre las consecuencias que tiene esas mentiras porque es decir como comentabas las elecciones ya van a estar ahora el 3 de mayo el golpe de estado va a legitimarse va a dar un lavado de cara pero con un montón de factores que se los han despachado simplemente por haber hecho crecer una burbuja que se extendió mediáticamente y que ese es el soporte para una realidad concreta como la que está viviendo ahora Bolivia y bueno por otra parte yo creo que otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta también es el tema de los datos yo creo que no se puede olvidar que las personas que alegaban fraude tampoco les importaban en absoluto los datos eran un canal que tuvieron para hacer un llamado visibilizar una postura no podemos pensar tampoco que nosotros cuando exponemos unos datos o cuando ponemos unos hechos desde diferentes informes que ya en su momento contrarrestaban lo que estaba diciendo la OEA iban a tener repercusión esa gente ya tenía un discurso mucho antes de los datos y de hecho lo siguen manteniendo ahora por más que el propio Washington Post vaya a decir que era mentira lo siguen manteniendo y la prensa corporativa vamos a decir de la derecha nominal estoy hablando por ejemplo del diario español El Mundo lo que está diciendo ahora es que este nuevo informe esta cuarta investigación que corrobora de nuevo que no existió fraude estaba encargada ¿por quién? por Nicolás Maduro eso es lo que acaba de publicar el periodista Daniel Lozano en el mundo Buenas noches Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están con nosotros bueno el caso de Bolivia el golpe de estado fraguado en Bolivia es un ejemplo más de los tantísimos que pudiéramos situar de la injerencia y la política de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe esto hay que marcarlo en la estrategia geopolítica de los Estados Unidos con la pretensión de retomar su dominio y su expansionismo a la vez en América Latina y el Caribe nada es ajeno a Estados Unidos nada de lo que sucede en América Latina y el Caribe se trata de geopolítica se trata de retomar aumentar su poder y de alguna manera contrarrestar el poder emergente en la región de países potentes como Rusia y como China entonces tenemos que las corporaciones mediáticas al servicio del gran capital y del imperialismo lanzan una serie de mentiras de manipulaciones de fake news de falsedades hasta que se logre el objetivo ¿cuál es el objetivo? derrocar a Evo Morales ya después vienen estos otros artículos un poco para dulcificar el crimen cometido si se pudiera dulcificar ningún crimen pero bueno la cuestión es que para Estados Unidos era esencial golpear alguno de los integrantes importantes integrantes de la alianza bolívar bolivariana para los pueblos de nuestra américa TSBA que es Bolivia y desde luego dinamitar o intentar dinamitar el proceso de integración que tiene lugar que ha tenido lugar en estos años en América Latina es decir el intento de derrocar a la revolución bolivariana en Venezuela gracias a la resistencia a la unión cívico-militar del pueblo y respeto a la constitución y al presidente Nicolás Maduro ha fracasado hay que decir que ellos fracasando entonces Estados Unidos si no puede golpear en Venezuela y obtener sus objetivos pues se enfocaron en Bolivia y bueno de alguna manera Bolivia miembro del ALBA igual que Venezuela igual que Cuba y entonces es ahí donde está la cuestión da igual que mientas no hay evidencia efectivamente y lo han reconocido lo han de fraude incluso cuando se paró el conteo esos 10 ese 10% dicen los especialistas del Washington Post que no o sea que no es importante que no era una una diferencia significativa que pudiera conducir a a fraude o sea no hay pero se apresuraron a decir fraude y los grandes medios pues hablaron de fraude y fue como como una ola que y después hay que ver el ejército el ejército que conspiró también contra el orden constitucional legítimo de ese país el objetivo es ese que la derecha retome el poder y que la derecha como se sabe en América Latina es servir es la cayuna de los intereses de Estados Unidos y la región tenemos a nuestro compañero y analista internacional Sarayu Ali recordar que hay varios gobiernos que están planteando a la OEA que le están pidiendo explicaciones el caso de Argentina o es el caso de México bueno Venezuela por supuesto pero Venezuela ya no es no forma parte de la OEA que dé explicaciones acerca de todo esto cuando ya hay varios informes que dicen que mintieron o que las irregularidades y fraude y robo electoral fueron realmente fabricados por la propia OEA Buenas noches lo tenían lo tenían ya planificado y han hecho lo que lo que querían y entonces ¿qué hacen ahora? mantener su posición y ya mencionado el caso de invalidar a la a la presentación de Evo Morales a la próxima elección ellos mismos la razón que dan es que Evo Morales no está dentro se ha ido del país sin embargo si se quedaba y seguro que perdía su vida por eso se ha ido y luego el informe del centro de Massachusetts han dicho también que no solo es mala que haya irregularidades en las elecciones pero peor es la irregularidad que ha hecho la propia OEA entonces ellos lo saben y se ha definido así pero no le importa y quieren y como se llama mantener las elecciones para que luego digan bueno por lo menos ha habido una elección democrática es el problema Bolivia está en una en una situación por ejemplo en el en el campo de la salud pública muy delicada en estos momentos después de el cambio de gobierno la desaparición o desintegración de algunos de los programas sociales la desaparición o salida del país de la brigada médica cubana que sostenía una parte del sistema público de salud y que ayudó a construir el sistema único de salud en construcción que también estaba en construcción aún hay un hay un artículo interesante que publica Cuba Información también acerca de esto y de la situación en la cual hay una epidemia importante de dengue en el país unos brotes muy fuertes que la propia prensa boliviana está silenciando no solamente de dengue sino de sino del arena virus que es otra otra de las otra de las enfermedades que afecta en este caso a una parte muy concreta el norte de la paz y que está absolutamente fuera de control ahora ya sin el apoyo de Cuba Sí, además es que parece que en los medios de comunicación ha desaparecido todo los aspectos sociales y las consecuencias que ha generado esta inestabilidad que provocó el golpe de Estado es decir si bien destacaban sobre todo en periodos previos a las elecciones de Evo Morales condiciones de desigualdad social irregularidades en el plano institucional todo este tipo de elementos más de la política doméstica parece que ahora se ha olvidado por completo y está todo en la vista puesta en las elecciones que además provienen de un golpe de Estado que también esa parte parece silenciarse las condiciones en las que se encuentra Bolivia desde luego son para empezar de una inestabilidad tremenda y por otra parte de una desconfianza hacia las instituciones muy grande porque tenemos que tener en cuenta que se trata de un proceso que se estaba fraguando a lo largo de muchísimos años donde se habían conseguido grandes avances que es verdad que no estaba todo conseguido ni mucho menos es un camino muy largo por recorrer pero que se truncan muchísimos procesos el caso de las brigadas médicas cubanas además de ser un proceso tenía la consecuencia inmediata sobre la población esa gente ha quedado completamente fuera del sistema sanitario aislada sobre todo en algunos territorios que no forman parte de las grandes ciudades porque estamos nuevamente encontrándonos con unas políticas muy dirigidas al plano urbano y al plano de grandes ciudades un montón de personas que quedan en riesgo de exclusión social como hemos visto en otros países de América Latina y como también estamos viendo a día de hoy en esos procesos que se han visto truncados por lo tanto yo creo que toda esa parte se está perdiendo y se está dejando completamente de lado en los medios algo que era obvio y que todos nos esperábamos también es verdad pero bueno yo creo que por ese lado también hay muchísimos precedentes para ver en el caso no exactamente igual pero bueno en Honduras cuando se dio el golpe de estado en 2009 también vimos un desmantelamiento y un silenciamiento por parte de los medios de comunicación que parecía que ahora ya empezaba una nueva etapa el lavar las manos y empezar una nueva fase como si nada hubiera ocurrido y sobre todo que no hubiera ocurrido ese hecho que rompe con todo el proceso previo bueno